Amigos de las redes sociales, damas y caballeros, muy buenos días, bienvenidos. Abrimos estas ventanas de comunicación digitales a través de estos canales como son las redes sociales de YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp y X. Bienvenidos, viernes, hoy, estas son las noticias. En la información nacional, diputados del partido Morena han presentado una iniciativa de reforma constitucional para eliminar la reelección de senadores y diputados que actualmente está finalmente permitido. Además, la noticia internacional de esta mañana, el presidente de Estados Unidos, John Biden, llevará a cabo la primera visita de Estado de un presidente estadounidense a Alemania en los últimos 40 años, lo más relevante hoy viernes en la información local. Han aprobado el órgano electoral en Yucatán los plazos para las dos elecciones extraordinarias y la contienda para este próximo 24 de noviembre en Yucatán. El tema relevante en la información meteorológica, van a continuar las lluvias como remanentes de la depresión tropical número 11 que seguirá afectando al sureste de México con torrenciales lluvias. Damas y caballeros, muy buenos días, es un placer para mí saludarles. Bienvenidos, esto es el epicentro de las noticias. Como cada mañana, en especial hoy viernes, es un mayúsculo placer para mí saludarles. Hoy el calendario dice que estamos a viernes 4 de octubre. Vamos transitando en el día 278. Faltan 88 días para cerrar este año 2024. Hoy te deseo un viernes de metas alcanzables. Vamos de lleno a conocer la información meteorológica de esta mañana. La información meteorológica que el día de hoy nos hace llegar al servicio meteorológico nos advierte que finalmente van a continuar las lluvias como remanentes de la depresión tropical número 11 que seguirá afectando a todo el sureste del territorio mexicano. Se anticipan lluvias torrenciales, por ejemplo, en Oaxaca y en Veracruz, así como lluvias intensas en Puebla, en Guerrero, en Chiapas, Tabasco y, por supuesto, en toda la península de Yucatán. Además, se esperan fuertes chubascos en el centro del país y también un canal de baja presión sobre el noreste junto con la humedad del Pacífico y el Golfo de México que estarán de alguna forma originando más lluvias en el noreste y el occidente según la información del Servicio Meteorológico Nacional. Damas y caballeros, vamos a conocer las noticias más importantes. Comenzamos con la información nacional. La bancada del Partido Morena en la Cámara Alta ha presentado una iniciativa de reforma constitucional para revertir la reelección de senadores y diputados actualmente permitida. En su campaña, recordemos que la hoy presidenta Claudia Schimann ofreció eliminar esta figura de la reelección de la Constitución para cualquier cargo, finalmente, senadores o diputados federales. Este proyecto plantea una modificación al artículo 59 de la Constitución para establecer que las cámaras del Congreso de la Unión se rigen bajo el principio de no reelección legislativa. Por lo tanto, los cargos a las diputaciones federales y a las senadurías de la República no son susceptibles de una reelección consecutiva. Así que por eso vendrán los cambios. La iniciativa no plantea tampoco reformas para el caso de la reelección consecutiva para los cargos de, por ejemplo, presidentes municipales, regidores o síndicos, por lo que finalmente esta sí se mantendría. Van solamente por senadores y diputados federales. En el terreno de la información local, el Instituto Electoral y de Participación, vayas de procedimientos electorales, ya aprobó ayer el registro de candidatos para la elección extraordinaria a partir de este primero y dos de noviembre por la lucha del poder en los municipios de Izamal y Chichimirá. Recuerde, son dos municipios que se van a elecciones extraordinarias. Ayer se declaró oficialmente el arranque, el inicio de este proceso para las elecciones extraordinarias en ambos municipios para poder celebrar esta contienda que tiene fecha el 24 de noviembre. Como parte de Valle a los Asuntos aprobados por unanimidad, también se avaló el registro de observadores para el día de esta contienda electoral. Además, también se ajustaron los plazos y términos establecidos en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán. Todo esto para esta próxima contienda. Las elecciones de regiduría de mayoría relativa y representación proporcional que integran los ayuntamientos de Izamal y Chichimirá, donde finalmente la población será convocada nuevamente a la votación en las zonas. En la información internacional de este viernes, el presidente de los Estados Unidos, John Biden, llevará a cabo entre los próximos días 10 y 13 de octubre la primera visita de Estado de un inquilino de la Casa Blanca a suelo aleván en 40 años. Esto fue informado y confirmado por la presidencia de la República Federal de Alemania. Ahora bien, vale la pena recordar que la última visita de Estado de un presidente estadounidense a Alemania fue hace ya casi más de 40 años. Por eso lo relevante de esta nueva visita que llevará a cabo el presidente John Biden. El próximo viernes 11 de octubre, John Biden estaría aterrizando en Alemania y será recibido con honores militares en el Palacio, la residencia oficial del jefe de Estado alemán. Ambos van a participar en un banquete y el presidente estadounidense, John Biden, será condecorado con el nivel especial de la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania. Vaya, el más alto honor alemán que recibe un mandatario estadounidense finalmente trascendió el día de ayer. Damos y caballeros, esas serían las noticias más importantes que les puedo compartir este viernes. El decreto del día de hoy, sin persistencia, no hay resultados. Soy Antonio García y como cada mañana, agradecerle la gentileza de informarles, saludarles y mantener abierta la comunicación. Hoy viernes quiero pedirle un favor especial. Conserve una sonrisa. Hasta el próximo lunes que nos volvamos a ver. Excelente fin de semana. Ánimo. Muy buenos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!